Con el firme propósito de incentivar el consumo cinematográfico en los niños, niñas y jóvenes del departamento, el Banco de la República brinda un taller a docentes del Caquetá sobre la lectura audiovisual. Trabajar un poco sobre la lectura del cine es una materia que es muy importante porque da elementos para no solamente leer el cine, sino otra cantidad de lenguajes audiovisuales y en la era en que estamos actualmente, no saber leer el cine significa o tragar entero o ser un poquito analfabeta. Lo importante es que el cine es un lenguaje y la lectura necesita una cierta capacitación, entonces aquí con los maestros estamos haciendo un taller de dos días y el título de ese taller es Estrategias para difundir el cine en el medio escolar. Este taller se incluyó dentro del Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas, pues todas las bibliotecas tenemos gran cantidad de material audiovisual, la idea es que los docentes lo conozcan y sobre todo adquieran herramientas con el taller que está editando María Lucía de cómo difundir el cine en el medio escolar, que el cine no se vuelva como ella misma lo manifiesta, un simple distracción para que el niño o el joven vea la película como tal, sino que le saque provecho y la sepa leer, sepa analizarla y sea crítico de la misma. En este espacio llegan no solo los docentes, sino también los jóvenes quienes conocen de primera mano todo lo que implica el lenguaje cinematográfico. Es decir, para leer el cine lo más importante es haber visto bien la película y la lectura del cine es algo que no se aprende intuitivamente. Miren que nadie en la vida ha dicho yo no sé leer una película, sin embargo cuando aprendemos verdaderamente a leer ese lenguaje nos damos cuenta que nos estábamos perdiendo una gran parte y la idea con este taller es que aprendiendo a leer una película luego podemos hacer otro tipo de lecturas, otro tipo de interpretación y también la idea es que aprendamos cada vez a apreciar un poco más y a servirnos del cine no como simple ilustración. El director del Banco de la República en el Caquetá, Ricardo Jiménez Ureña, también se refirió a la programación cultural que tiene la institución para el próximo mes. Ahorita para marzo tenemos el 4, vamos a tener una conferencia, La moneda de los lazaretos, esto es sobre la lepra, la peste que sucedió en Colombia y no solamente en Colombia sino a nivel mundial, nos llega una exposición y vamos a tener una conferencia de un historiador que viene de Bogotá, José Manuel y va a estar aquí dando la conferencia el día 4. El día 5 vamos a traer también a un docente de la Universidad Javeriana quien va a hacer una conferencia para los estudiantes universitarios y profesores en el antiguo IDEMA, la sede de Centro Universidad, sobre Mutis y su legado.